No fue fácil y pasaron más de 40 años, pero una vintena de antiguos guerrilleros de la compañía de operaciones especiales COE número 51 de Zaragoza, con el que fuera su capitán a la cabeza a mediados de los 70 del siglo pasado, se reencontraron en Monís para revivir recuerdos y la camaradería que forjaron en aquella unidad de élite. Cabrones, habéis esperado 42 años para decirme que soy vuestro capitán y yo estaba esperando, porque éramos una piña. Es donde se siente fuego siempre queda ceniza, ¿eh? Y entonces, pues, lo que te estoy diciendo, la mitad está ahí. Esos actos que hacíamos en el campo, eso nos unió como hermanos. En su día, no era tu compañero, era tu sangre. Encantados de ejercer como aficiones están Manolo y Ramón, los medizos de Avín, los manus, como los bautizaron y lo recuerdan sus compañeros de mil. Sí, lo pasamos muy bien. Fueron unas vacaciones para nosotros. Sí, nosotros éramos gente que veníamos del campo, de trabajar, pues, lo que todos sabemos, trabajo duro, un poco incluso la construcción. Y llegamos a una compañía que todo era, sí, mucho sacrificio, pero deporte, compañerismo. Los veteranos lucieron su distintivo, la boina verde, aunque quedan muy pocas de las originales. Me he guardado como un paño, es una reliquia para mí. Tras tantos años sin verse, estos antiguos boinas verdes del ejército español han decidido reunirse más a menudo. Por eso, de ahora en adelante, su encuentro tendrá carácter anual.